Astor Piazzolla, sentimiento porteño en la música de cámara Argentina brindó al mundo a un gran músico, compositor, maestro de orquesta y ensambles, ese melómano, el loco que con una balada evolucionó el principal género melódico de Argentina, criticado por los tangueros tradicionalistas, llamado por el mundo del jazz, así como por la música de cámara, originario de Río de la Plata, pero formado entre los barrios de Nueva York, con sus sonidos sincopados, contó con la fortuna de conocer al maestro Carlos Galovel en Estados Unidos, e incluso participó en una de sus películas cuando era niño, marginado en Buenos Aires por su estilo al interpretar el tango, alumno del principal bandeononista argentino, así como una de las mejores directoras de orquesta del siglo XX, amante de la pesca de tiburones, tres féminas que inspiraron las notas inmersas en la conmoción de su bandoneón y un revolucionario de la música interpretada con un nuevo sentimiento porteño, la agitación que incita a la mirada de la mujer, besos que son la llave para abrir esa puerta donde la pasión aborda, instintos que se agudizan, los sonidos alborotados y el tango como cómplice, género musical que enloquece cuando uno se adentra, que adolece cuando el sufrimiento gobierna, sensaciones de arrabal que se adornan con la música de cámara, así es el llamado nuevo tango, o el de Piazzolla que acaricia los rincones del interno y que el suspiro del bandoneón hace que fluya el líquido del sentimiento, hijo único de Vicente Nonino Piazzolla y Asunta Manetti, pareja descendiente de italianos, Astor Pantaleón Piazzolla nace el 11 de marzo de 1921 en Mar de la Plata, Argentina. A la edad de 4 años, sus padres deciden mudarse a Nueva York, Estados Unidos, sitio en el que Astor vive sus primeros años envuelto por la magia del jazz, donde los ecos de grandes artistas como Al Johnson y Sophie Tucker hacían del bar Orpeum un lugar perfecto para aprender música sincopada, de la cual Piazzolla se enamoró. En 1929, Nonino le compró su primer bandoneón, que por cierto le costó 18 dólares en la tienda de empeño, esto porque el instrumento le recordaba sus tierras porteñas. En esta época, el pequeño Astor aprendió 4 idiomas, español, inglés, italiano y francés. Empezó a tomar clases de bandoneón en 1931 y en 1933, estudió piano como un discípulo del compositor y director de orquesta ruso Rachmaninop, el pianista Vela Wilda, a quien le debiera el gusto por la música clásica. En 1932, Astor Piazzolla compuso su primer tango, Paso a Paso hacia la 42, o mejor conocido como La Cantinga. Conoció a Carlos Gardel, que lo invitó a realizar el papel de un niño goceador en el filme El día que me quieras en 1934. Los esperamos la siguiente semana con más acerca de este genio musical. Con ustedes, para la otra frecuencia, Glenn Rodrigo Magaña.